Sale, seguimos aquí avanzando en esta bonita fiesta Aquí tenemos unos músicos invitados, unos buenos amigos Un gran compositor, Jesús Chárez, soldado imperial, lo vamos a echar aquí Eso es todo, para la raza de mocorito, mi compa talibán Vamos a presentarnos aquí, a mi compa Jesús Chárez, aquí en el Bajo Cesto, saludo viejón ahí Así es, plebada, aquí andamos, cómo no, saludo a toda la gente del sitio arriba, del sitio abajo Toda la gente de Sinaloa, cómo no, saludos a toda la plebada de Bairaguato, vámonos pariente Sale y dice, más o menos, a ver, el acordeón, cómo se llama el vato Iván y Chárez, así es, plebada, Charle A ver, aquí el de la batería Ernesto Chárez, por ahí, y su compa Víctor también, es todo Es todo, compa Julián Chárez, toda la gente de Mexicali, puros fundamentos Sale, se llama soldado imperial, una composición de mi compa Jesús Chárez Ahí nomás, para que sepan cómo roza la cadena viejón, hasta Fresno, y dice Saben que me entero, se insultan al gordo También por el cuatro, yo brinco y respondo Seré chaparrito, más no subestimen, que les puedo ir mal Mi apodada en el Che, ellos dos marcan al radio Y es para avisarme cuando entran contrarios No pierdan su tiempo, la plaza de alguien, y así seguirán Siempre ando al tirante, como un overol Paseando en mi Razor, detrás un convoy Tal vez el terreno rumbo a la sierra cuando hace calor Soy acelerado y a veces calado Cuando se ha ofrecido nunca me rajaron Brotar con el imperio, con plomo y veneno Soldado imperial Así son a los Chárez, viejón Puro mexicano, ánimo que le canto Hay buenas y malas, pero así es la vida Te da muchas cosas, algunas te quita A mi primo Pocho falta en el equipo, lo voy a extrañar Crecimos, vivimos juntos, un y dos Hoyito el apoyo, Che, yo protección Unidos por sangre, Culiacán, trabajo y la corporación Retumba la banda cuando ando enfiestado Pero sanamente nunca ando tomado Solo en ocasiones, pues santo el pendiente Cuidando al Señor Una calavera que me brinda suerte Y una sin cociente que escupe la muerte Dos clave ilegal que yo me he ganado Soldado imperial Ahí nomás, compa Jesús Chárez Gracias por estar aquí con nosotros Compártelo, estaba viejón